¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Por turnos que te enfrentas a una horda de demonios, zombies y tal que quieren destruir pues el único baluarte de la humanidad que queda Y tienes que defenderlo con tres héroes, ¿vale? Tú con tres héroes y nada más, tienes que enfrentar una horda de demonios que van llegando cada vez más por turno Y tienes que gestionar pues la vida de tus héroes, el maná, los puntos de acción, movilidad, etc, etc Si sobrevives y te lo pasas, ¿vale? Llegas como una fase de construcción, bueno, no, sin comillas, fase de construcción Donde puedes, digamos, reconstruir un poco la aldea, poner ciertos edificios que mejoren a tus tropas, a tus héroes y tal Mejorar tus propios héroes porque suben de nivel, comprarles nuevas armas y tal, es un vicio, ¿vale? Al principio no entendía nada, luego, como digo, fui cogiendo un poquito más y luego volver a empezar con vosotros, ¿de acuerdo? O sea, tiene muy, muy, muy buena pinta Lakeburg Vamos a jugar, no sé si jugar en easy mode O empezar con la dificultad estándar A ver, en dificultad fácil tendríamos empezar con 100 de oro, 100 de materiales Oro y materiales cuestan, bueno, son 20% más baratos El círculo de magia tiene 50% más de vida Las waves son 20% más pequeñas Y empiezas con un héroe más Yo creo que voy a darle el easy mode, ¿vale? Con todos los modificadores ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo ¿Están en setup? Medium ¿Cómo medium? Vale, yo voy a ponerlo en easy mode porque estoy aprendiendo Quiero aprender un poco más Quiero dominar todas las bases, todos los fundamentos del juego Y luego lo vamos a ir quitando, ¿vale? Si pierdo este mapa, pues El siguiente y tal, lo podemos jugar en normal, lo que sea Y además así os lo explico con más calma Vamos allá Está muy guay, ¿vale? Está en vicia un montón Me gustaría ser serio Me gustaría ser serio Tío, tengo la pantalla muy sucia, tío Tengo que echarle una limpiadita, tío Con un limpiacristal Una valletita que tengo por ahí Bueno, espabilas, ¿o qué? ¿Se me ha roto el juego? Ah, no Vale, tenemos cuatro héroes Los héroes también son aleatorios Yo en la run que eché Cuando estaba jugando en directo No tenía a estos Tenemos a Vidal Vale, Vidal es el guerrero Tiene Ataca cuerpo a cuerpo Tiene uno que se desplaza Otro que atraviesa varios enemigos Luego tiene la evasión Que aumenta el atributo de Incrementa Un atributo por un tiempo limitado, ¿no? Bueno, supongo que es 8% de 2Y Vale Y un puñetazo Pues supongo que Esto no consume puntos de acción Sí, consume uno ¿Veis aquí? Estos son los puntos de acción Y estos son los puntos de maná Tienes puntos de acción Puntos de maná Y tienes puntos de movimiento ¿Vale? Para poder mover a tu héroe Esta es la fase de posicionamiento apenas Deployment ¿Vale? De distribuir a tus tropas Los enemigos vienen Por aquí Entonces Vamos a ponernos Más o menos Al guerrero Lo voy a poner aquí Esta es la hechicera Creo Ingrid Shadow Bolt Es una negromante ¿No? Toque debilitador Como encadena Una porción de daño Propagación 85% por 4 Menos 20% de resistencia Menos 15% de daño Vale Ah, les deja de stump Veneno y un debufo A unidades aleatorias ¿No? Propagación Esto es un misil mágico Ignora el 50% De la resistencia Del enemigo Hace de 77 a 118 Tarjetea 5 enemigos A la vez Y esto es lo mismo Lightning Strike Esto creo que Selecciona varios Quizá Vale, lo mismo Esto aplica propagación Esto es lo que hace Un objetivo ¿Vale? Le aplica propagación Y le reduce las resistencias Y el daño Ok La hechicera Voy a ponerla por aquí cerca Bueno, aquí Aquí Luego tenemos a la arquera Que tiene pues lluvia de flechas Un disparo potente Un disparo de precisión Etcétera, etcétera Vale, está bastante bien Y luego tenemos a este tío Que era como Este tío no sé muy bien qué es Jan Jan no sé muy bien qué es Nivel 1 Vale, tiene 0 de bloqueo Esta es la armadura La vida Y el equipamiento Pues tenemos esto Una vara de novato De mierda Tú eres Es que no sé muy bien Qué es este tío No sé si es como un clérigo Un sacerdote oscuro No sé muy bien qué es ¿Vale? Tiene espada de amocles Que es un golpe ¿Vale? Luego tienes transferencia Que lo que hace Es regenerar una porción De un atributo Ah, vale Entonces lo das a un aliado Me parece Y le das Un punto de acción Y dos puntos de movimiento No está nada mal Y luego tienes misiles mágicos Que tarjetea varios Bueno, es un multishot Disparas varios a la vez Entonces aumentas la evasión Un puñetazo Vale, entonces Poco más Nuestro objetivo Proteger todo lo que podamos ¿Vale? Nuestra base Como si podemos proteger esto también Molaría poder proteger todo esto Porque cuanto más cosas te destruyan Más te aumenta El medidor de moral Creo que era Materiales Esencia oscura Esto lo vas ganando A medida que vas avanzando Y lo gastas Cuando pierdes la run Cuando acabas la run ¿Vale? Vale Jan Este es Jan Que no sé muy bien ¿Qué coño? Vale Esto es cambiar equipamientos Ok Vida El maná ¿Entendéis? Crítico Ok Scholar Ah, estos son sus pasivas Tiene más 3 de maná Más 2 de maná diario Gana 10% más de experiencia Tiene 5% de resistencias Y tiene un trinket menos De equipamiento Este es el alijo de la ciudad Estos son los perks Que vas ganando Cuando vas subiendo nivel Le vas dando cositas Y poco más Vale Jan Es que no sé muy bien ¿Qué es Jan? O sea que Bueno, en fin Luego tenemos a Ingrid Que tiene trader Tiene 2 slots más En la bolsa ¿Veis? Este tiene 2 2 quitados Este tiene 2 más Pero gana 10% menos de experiencia Tiene más daño a distancia Más 3 maná 2 maná diario Y el daño físico Se le reduce un 3% Son los trades que traen Luego tú Minero 6% de daño físico Este es el guerrero ¿Vale? Menos 10% Menos 10 de vida Y menos 4 resistencias Luego tiene Más 20% de sanación recibida Porque es un guerrero Más daño físico Menos 1 De rango de habilidades Y menos 5% de crítico Y luego tú tienes Sentry Daño a distancia Más dodge Daño físico reducido Y daño mágico reducido No tiene crítico Tiene un 1% de mierda Porque tiene 6 pero menos 5 Y luego mirad de águila Más rango En sus habilidades Ok Se viene lo bueno ¿Vale? Cuando terminas de posicionar En face Por si lo estoy grabando Si, es un buen momento Para recordaros Que os suscribáis a este canal Que activáis la campanita Que dejéis un like Un comentario O lo que queráis hacer ¿Vale? Pero yo os lo agradeceré Mucho Que gratis No cuesta nada Y ayuda un montón Let's go Ahí llegan ¿Vale? Hay diferentes tipos De zombies Evidentemente Entonces Tenemos A ti La arquera Tenemos estos de aquí Este de aquí Me van a romper Estos postes Pero es que yo no puedo Defender estos postes Y esto tampoco ¿Sabes? Ah no Estos postes No los pueden reventar Ok Contigo no puedo hacer Nada todavía Hasta que se acerquen Un poco ¿No? Al menos A ver Puedo ponerlo aquí Y subir la evasión Pero aquí no puedo atacar Tampoco Porque esto es a melee Esto también Y esto también Entonces no puedo atacar Aunque lo ponga ahí Da igual ¿Cuánto dura esto? Límite por turno Dos Objetivos Uno Así mismo Vale Se aumenta el dodge ¿No? ¿Dónde lo puedo ver? ¿Cuánto dodge te acabas de aumentar? Dodge 23% ¿Y puedo dárselo otra vez? A ver 31% Ok ¿Esto qué es por cierto? Vale Ok Las opciones Pues puedo ponerlo Aquí Bitear un poco Es que no sé No Aquí mejor Aquí Ok Luego tú La hechisera Tenemos fireball Lo que recordar Hay que mantener el maná Lo máximo posible Hasta que podamos construir Una fuente de maná ¿Vale? ¿Cuánto que son? Las armas ¿No? El toque Este que propaga Quiero probarlo A ver cómo es Vale La propagación A los que están cerca ¿No? Ok Shadow bolt Podemos usar cuatro A ver Nos quedan puntos de acción Me quedan dos puntos de acción Por lo cual Solo puedo utilizar Por ejemplo Este lo puedo utilizar Una vez más O este puedo utilizar dos Ah bueno Cada enemigo Tiene cosas distintas ¿Veis? Este es más fuerte que este Este tiene más puntos de movimiento Tienen pánico Tienen pánico No sé qué Vale Ok Este ya no puede hacer nada Tiene puntos de movimiento Y puntos de maná Pero es que no quiero gastar maná todavía ¿Vale? Ahora La arquera Con la arquera Podemos utilizar Power shot El power shot Es muy bueno ¿Vale? O disparos normales Tenemos cuatro acciones Por lo cual Puedo tirar cuatro power shots Por ejemplo A este El power shot Hace 131 a 174 Y ellos tienen 100 de vida Daño final A la derecha ¿Vale? Yo le voy a hacer 131 a 134 Él tiene de resistencias 26 a 35 Por lo cual Le mato Le hago una putísima barbaridad No sé por qué le hago tanto Ah Porque tiene menos 20% de resistencias ¿No? Ah Por resistencia sumo 26 a 35 Daño final 157 a 209 O sea que le guanchoteo O puedo disparar con este ¿No? Con este no le guanchoteo A este sí le guanchoteo Y a esta señora también Muerta Y aquí puedo tirar un power shot Daño multiplicado por 2 Ponía ¿No? 2G por 1,5 Por la distancia Supongo ¿No? De hecho No me deja Fuera de rango Ok Puedo moverme un poquito más Y meter otro power shot Aquí por ejemplo A este ¿No? Guanchoteado Ok Ponerte para atrás Y luego tenemos a Jan Que es el de los proyectiles Mágicos Puedo ponerte aquí delante Y darle puntos de acción Puedo darle puntos de acción a ella Puedo darle otros Y puedo tirar misiles mágicos O puedo tirar para de Damocles 59-80 O puedo tirar esto 59-80 Puedo tirar 2 aquí Y no sé 2 aquí por ejemplo Vale Perfecto Y lo pongo aquí delante Y terminamos turno Ah bueno Mentira Tengo acción con ella Tengo 2 puntos de acción Este no puedo utilizarlo más Tienen usos por turno ¿Vale? Solo puedo utilizar 2 power shots Pero puedo tirar a este Pam Y pam Y terminamos turno Bueno Aquí te advierte Que tienes todavía 2 puntos de acción restantes Y tienes un héroe que no se ha movido Puntos de acción de este tío Pero no lo podemos utilizar Vale Va llegando cada vez más Entonces contigo lo mismo A este lo voy a mantener aquí ¿Todavía tiene todo el doge? No El doge lo ha perdido ¿Cuánto se puede mover? Vale Ninguno me llega todavía ¿No? Así que Contigo lo mismo Evasión Por si acaso Vale Contigo ya está Contigo ¿Puedo darle Puntos de acción A un compañero? Todavía no Puedo tirar 2 aquí Y por ejemplo 2 aquí ¿No? Estoy usando el maná de este No debería Pero bueno Me puedo tirar 2 acciones más Una Y otra Ahora La arquera La arquera es de mis favoritas Podemos tirar una lluvia De flechas Pero creo que no les mataría Lo de doge por 2 Claro Tienen 5% Lo de doge por 2 No lo acabo de entender Ah mira A la izquierda Range of Damage Dice El daño de distancia No es preciso Incrementando La probabilidad de doge Del objetivo Cuanto más lejos esté Entonces esto hace que En lugar de tener 1% Tenga un 2% No es mucho Esto es lo mismo Voy a tirar esto aquí Esto ataca enemigos aleatorios Y creo que Los mato a todos ¿Vale? Porque el daño de esto De 131 De 134 Es la hostia ¿Dónde puedo hacer más daños? Voy a tirarlo aquí Bueno No los ha matado todos Pero ha estado bien Voy a tirar un disparo normal aquí Y un power shot A esta señora ¿No? Lo ha esquivado Con un 5% Me lo ha esquivado Menuda Porra Vale Shadow Bolt Propagación A ver Creo que debería jugar primero con ella ¿No? Que es la que tiene la El Wicked Touch este El Fireball Vale Ataca varios objetivos El Lightning Strike No quiero tirar Lightning Strike todavía 59 90 Vale Pues esto aquí Y esta Ok Hay que matar a este Que no me rompa el muro Entonces hay que atacar primero con ella ¿No? Podemos tirar un Wicked Touch A este Lo propaga al azar Parece Y Vamos a tirar esto aquí Lo guanchotea Y con esto lo guanchotea también Ok Por la propagación Perfecto Luego tú Hay que matar a este tonto Vale Fuera rango Vale Hagamos una cosa Tiremos Un disparo Un par de disparos por aquí Tú dale transferencia Misiles mágicos Mueve de atrás Entonces tú Le llegas con el Power Shot Vale Si te pones aquí sí ¿No? Power Shot Vale Con esto aquí Ok Me gusta Ya está ¿No? Vale Empiezan a llegar Entonces ya Tú puedes aprovechar Te puedes calentar Te puedes calentar Quiero probar una cosa Primero Con ella A ver Power Shot Aquí Vale Vale Entonces tú Transferencia a ella Bueno Espérate Tenemos una lluvia de fuego aquí Quiero probar una habilidad con él Que es esta ¿Vale? Al utilizarla Nos pondremos Donde está este esqueleto Entonces voy a matar a ese esqueleto Con una bola de fuego Así Nada mal Entonces estos llegan a darnos ¿No? A todos Ok Contigo puedo hacer esto Está bastante guay Y vuelve Ponte aquí Entonces tú darle A este tío Un punto de acción Para que pueda tirarse la evasión ¿Vale? Luego también puedes hacer Para el damocles aquí Vale ¿Y si me doy esto a mí mismo? Nada, no puedo dármelo a mí mismo ¿No? Bueno Ponte evasión Y tanca como un champion Ya estaría Tú ya has gastado todo Tú también Tú también Tú también Vale Joder Pensé que iba a dogear algo el bobo ¿Sabes? Hermano Doge algo Vamos a tirar aquí una lluvia Pero Aquí no le pego a casi nadie Tío Vale Muertos No he consumido puntos de acción Ah, vale No sé yo cómo ¿He matado a mi colega? ¿He matado a mi propio colega? ¿What? Ah, que el power shot Puede matar a tu O sea, puedes matar a tus propios compañeros Eso no lo sabía Hostia, que fail Tendremos que reempezar esta partida No lo sabía No sabía que había fuego amigo Te lo prometo Te prometo que no sabía que había fuego amigo Vale Esto aquí Esto aquí No tenía ni idea Que había fuego amigo Macho Lo que aguanta ese tío, ¿no? Vale Tú Esto por aquí Se mueve muy poco el zombie este He matado a mi propio colega No tiene ni idea, tío No tenía la mínima idea A ver, Weakintouch Ponlo aquí Supongo que se propagará a todos Bueno, casi todos Esto por aquí Esto por aquí Ya salía I never noticed how much I love the sunrise Perdió a Vidal, tío Perdió el puto Vidal Han subido todos de nivel Rango S Protección de la ciudad Claro, es que no me han roto casi nada Hemos conseguido 100 de oro 100 de materiales Y un nuevo objeto Vámonos Y aquí Hemos absorbido Joder, macho Chaval Hemos absorbido Un montón de cosas, ¿no? Ah, mira Porque ha ocurrido muchas cosas Gasta 15 de maná Que muera un héroe Un héroe ha muerto Vale Un héroe ha aplicado Castear 4 habilidades Que provean ¿Cómo? By torso Noche total 0 tainted 718 Manda un A Tan amable Ahora los enemigos Vendrán por aquí En la siguiente noche Ha ganado como vida esto Vale Entonces Esta es la fase De producción Se llama Aquí hay que volver A colocar a las tropas Vale Lo que no sé Es cómo orientarlas Sin tener que ¿Sabes? Sin tener que Hacer esto ¿Sabes? No sé cómo orientarlas Pero bueno, no importa Este aquí, por ejemplo Y este aquí, por ejemplo Entonces Y han subido todos de nivel Primero Subamos los niveles Bueno, este es el oráculum ¿El oráculum se llamaba? El oráculum Aquí ganas Aquí gastas las esencias Que hemos conseguido ¿Sabes? Las esencias de la noche Las gastas aquí Bienvenido el oráculum No sé qué Bla, bla, bla Lo que tú digas ¿Vale? Yo esto ya lo hice En mi primera partida Y la primera cosa Que te da Es esta Desbloqueas Martillo Ballesta Y tomo de secretos Posibles armas Que te puedan contar ¿Vale? Tengo 700 de esencias Por lo cual puedo darle Desbloquear El The Armor Maker Building O sea El edificio De que crea armaduras Puede craftear Equipamiento de defensa Para tus héroes Los héroes que se generan Tendrán un punto más de acción 83 favores en total Vale, podemos pasar de esto Y el de la luz Creo que consigues Uno de luz Por cada noche Que sobrevivas Puede ser Yo tengo esta Pero no sé cuántos más Puedo darle Ah, no Vale Esto lo vas consiguiendo tú ¿Vale? Estos son como Desafíos Mira, para desbloquear esto Tengo que ¿Cómo? Have a hero reach 400 In health lost Ah, vale Que un héroe haya perdido Hasta 400 de vida en total Construye 100 defensa Sobrevive 3 noches Consigue 1000 de oro 500 materiales Bla, bla, bla Bla, bla Pero mira, hemos conseguido este Así que un héroe bloquea Hasta 200 de daño Hemos desbloqueado esto Supongo, ¿no? Esto desbloquea El escudo del caballero Y el escudo del paladín Y también tuve esto Que me ha dado Lakeburg Havens Vale, no La zona en la que nos encontramos Ahora tiene Algunos muros Ok Defensivos Bueno Vamos a subirlos de nivel Ingrid Level up Entonces ¿Qué quieres darle? ¿Vale? A Ingrid Puedes darle vida Daño físico Hemos visto que tiene Un trade de experiencia negativa Por lo cual Supongo que no le daré eso Ah, puedes rerolear los atributos primarios Que puedas dar, ¿no? Ok, si no te gusta esto Lo que te está ofreciendo para subirlo Lo cambias Hay atributos que son comunes Infrecuentes Raros Como este 32 de armadura Esto es muy bueno, ¿no? 32 de armadura O sea, que esta puede tanquear 32 de armadura O sea, 32 de hit Cada turno Esto es muy bueno, ¿no? Daño físico no nos hace falta Con esta mujer Porque tiene negativo O sea, esta tía no utiliza Daño físico Utiliza magia Maná Podría estar bien maná Para poder castear más hechizos Crítico Bueno Pero voy a dar la armadura No Porque ella no va a tanquear nada El que va a tanquear es el melee Daño físico no lo quiero Le voy a dar maná Confirmo Entonces, esto Puedes darle un primario Y un secundario, ¿vale? Regeneración de vida diaria O sea, después de Después de toda la fase de combate Cuando estamos en este punto Y vuelves a empezar Es un día que pasa, ¿vale? Porque los zombies vienen por la noche Entonces Regeneras En lugar de un 9 Regeneras 17 de vida Si he perdido vida, claro Daño a la propagación En lugar de un 85 Un 90 Esto no es malo, tío O sea, aumenta el daño Que reciben los enemigos Por la propagación En lugar de un 85 Un 90 Es raro, ¿eh? Esto aumenta la puntería, ¿no? Probabilidad de stunear De un 0,5% Y curación recibida De un 0,130 Le podría aumentar la propagación Porque más adelante Vienen enemigos más fuertes Y creo que esto va a ser Uno de los atributos principales O sea, uno de los hechizos principales Que vamos a tener que utilizar Vale, en el sitio de stash No sé qué es Ah, vale Esto es un equipamiento, ¿no? Este es el equipamiento De esta mujer Solo tenemos esto Puedes ir a la tienda Y comprarle cosas también, ¿vale? Pero bueno Esto ya lo veremos Y perks Tenemos un puntito ¿Qué podemos darle? A ver Fatality Desbloquea el fatality Permitirte ejecutar Cualquier enemigo Que tenga menos de 15 de vida A rango melee No le renta Ganas más experiencia Un 25% La armadura se incrementa Un 125% De la regeneración del héroe 2% de crítico Por cada enemigo Que haya recibido Un impacto no crítico Y se resetea Cuando das un crítico No es malo, pero Mejora es el puñetazo Puñetazo es esto, ¿vale? 40-50 Pues ahora hará un 50% más Y con 20% de crítico No es malo, pero 25% de daño de veneno Esta mujer no aplica veneno de nada 5% de probabilidad de regenerar Un punto de movimiento Por cada enemigo dañado Durante el ataque Cuanto más tiempo pasa Que el enemigo no se mueva Ganas Puntería Y rango Esto no es malo Dice Las pociones pueden ser utilizadas En aliados cercanos Que estén hasta 10 10 Casillas, ¿no? De distancia Voy a darle esto Porque este personaje No se mueve casi nada Está mal, ¿no? Ok, Ingrid ya está Me queda Kiara Level up Aumentar el bloqueo No Kiara es la arquera, ¿no? Crítico Crítico está muy bien Daño físico, no Daño mágico, no Vida No, crítico Y aquí La vida que regeneras cada día La experiencia que ganas De un 100 a 110 Puntería 12% Poder crítico Hostia, que los críticos En lugar de ser un 150 Haga un 180 Y el isolado que era Modificador aplicado Al bonus de daño De las habilidades que tengan Isolados Pero creo que no tengo ninguna Que tenga eso Voy a darle esto 180, ¿sabes? Y perks Lo mismo Tenemos lo mismo, ¿vale? Critical master Es la polla, yo creo Ahora que hemos Buffado su crítico Creo que critical master Es muy bueno Y luego queda Este señor Jan Lo que pasa es que esta partida No sé si Reiniciarla o qué Porque no quiero perder A mi héroe, tío Utilizar esta partida Simplemente pues Para explicaros un poco El juego Tú eras el mago, ¿no? Podría darle lo mismo A este Puntería Más experiencia No, voy a darle esto Lo mismo que a la otra maga Y esto tenemos Puntos de acción De 4 a 5 Qué bueno Pero también me gustaría Manada, tío Y daño mágico Pero puntos de acción Me parece la hostia O sea, poder hacer Una acción más Vale, vida regenerada Releability Que es Incrementa el daño mínimo De un ataque Al 100% El ataque Siempre hará Su daño máximo Ah Hostia Tienes un 10% De probabilidades De que tu daño Siempre haga el daño máximo Qué bueno Pero eso te lo avisa Daño de veneno Multiplicador aplicado Al daño de las habilidades Con efectos de veneno No tengo nada de eso Creo Reducción de resistencias Oportunista Modificador aplicado Al daño De los De las habilidades Con oportunista Pero no tengo ninguna Con oportunista Creo No, no tengo nada Con oportunista Me gusta esto La reliability Vale Los perks Ya está Han subido todos de nivel Entonces ¿Qué más podemos hacer En el pueblo? Lo primero Construir algo Supongo Commander's Journal Obtenga algunos favores No tienes suficiente Esencia Para tradear Ah Esto ya lo hice Esto ya lo hice Pero quería ahorrar Para este ¿Vale? Para que los héroes Se generen Con un punto más de acción Production complete Recompensa de la noche A ver Un objeto nuevo Oh Puedo elegir Me das Una Ballesta de mano Que me da La habilidad De quick shot Efecto de multi hit Y reduce Un punto de movimiento Durante dos turnos O me puedes dar One Esto Pero claro A comparar Vale Esto es lo que yo quería Poder comparar equipo Kiara Que es la arquera Hace menos daño Hace mucho menos daño Y el arco Le da El tiro de precisión Hostia Que hace mucho menos daño Si Tiene más probabilidad Tiene más probabilidad De daño crítico Tiene más probabilidad De daño crítico Pero el daño Es infinitamente menor Es un asco Tío ¿Esto qué es? Tomo de secretos Más uno Hombre Mejora bastante ¿No? 7 más de daño mágico Shadow Bolt Mejorado Hostias Hombre Me llevo esto ¿No chicos? Hombre Que si me llevo esto Vale Construye nuevas estructuras Bueno Espérate Habrá que equiparla ¿No? A la mujer ¿Quién era? Ah tía Habrá que equiparte Supongo A ver Pum Perfecto Más fuerte la señora Y construir Con estructuras Reparar ¿Qué puedo reparar? Esto puedo repararlo Ah no Los muros Los muros de vestigio Que son lo que Lo que he conseguido Con lo de la luz Esto no se puede reparar Lo que se puede reparar Me imagino que son Estas estructuras ¿No? Si Demoler No quiero demoler nada Puedo construir Un templo Con 44 de oro Tengo 200 ¿Vale? Limitado a 2 Puedes regenerar Algo de vida A tus héroes Durante la fase de producción Con ayuda De los trabajadores Puedo construir un templo Un pozo Y una tienda Pero tienda Ya hay una creo Si Tienda ya tengo una Que es esta ¿Verdad? Si no me equivoco Si esta es la tienda Destruir Mejorar Incrementa el nivel De los objetos disponibles Vale ¿Dónde puedo construir Un pozo? Pozo de maná Debería construirlo Donde los enemigos Les cueste llegar ¿No? Porque da igual Donde lo ponga Yo creo ¿Limitado a cuántos? Limitado a 2 2 usos por fase de producción El objetivo El oro objetivo Regenera 10 de maná Regenerar maná O sea En lugar de regenerar 10 Regeneraría 16 El oro objetivo Regenerar 5 de maná Desbloquea la habilidad Benediction El oro objetivo Regenera 5 de maná Gratis Un uso por fase de producción O sea Puedo poner Dos pozos Puedo poner Hasta dos pozos De maná Con uno basta Templo ¿Cómo lo giro? Ah, no puedo Tengo que ponerlo Tengo que ponerlo Donde me deje el juego Pero no puedo girarlo De verdad Coño, estaría bien Poder girarlo, ¿no? Poder colocarlo aquí Por ejemplo O sea Que tengo que ponerlo aquí Expuesto A los enemigos De este lado Bueno, puedo ponerlo Aquí también, ¿no? El templo O aquí Pero es que por un lado Tío Voy a ponerlo aquí Vale Y el templo Que tiene Vale Es lo mismo Pero vida Podríamos mejorar Ciertas cosas También A ver ¿Qué más puedo construir? No puedo construir Nada más, ¿no? Desbloquear la habilidad Ofrenda, ¿no? Ofrenda Esto regenera 75 Sin gastar Ah, claro Esto no gasta Trabajadores Este no gasta Este gasta uno Y este gasta ninguno Solo tiene un uso, claro Dos usos Ok Mejoras la ofrenda O mejoras la curación Ok Y esto Podemos mejorar esto también, ¿no? Y tener esa habilidad Que es gratis, claro Podemos mejorar a este Vale ¿Qué más podemos hacer? Construir algunas defensas Podemos construir con materiales Ciertas defensas Como Barricadas ¿Vale? Que estorben aquí Por ejemplo Muro de madera Esto tiene 27 bits Esto tiene 55 Esto tiene 110 Puedes ponerlo aquí Que son muros exteriores ¿Vale? Estos son muros exteriores Una puerta O sea, puedes poner una puerta aquí Quiero poner una cosa, ¿vale? Y aquí, por ejemplo Vale Yo supongo que estos héroes Los héroes pueden entrar, ¿no? Justo como un muro Con la adición Con el añadimiento Añadimiento, añadición ¿Cómo sería? Cojones Añadido De que los héroes Pueden atravesarlo Vale ¿Y podemos reparar algo? Esto no se podía reparar Vale Me he gastado casi todos los materiales Macho Asignar Ah, vale Asignar a mis trabajadores Para hacer algo Para darme algún beneficio O algo, ¿no? Pero mis héroes Están perfectamente Vale Yo lo que quiero saber Es cómo Mira, este es el último hechizo Tienes que sobrevivir Creo que Todas estas noches Porque ellos están como invocando El último hechizo De las spell Para Rechazar a los zombies Y demás Entonces creo que tienes que aguantar todo esto Pierdes y lo destruyen Break the seal Pasivas No sé qué es eso Vale, pues ya está Lo que no sé es cómo crear héroes Tío No sé cómo crear héroes Pero bueno Os voy a dejar con la ganita De la siguiente noche Para el siguiente episodio ¿Vale? Porque ya llevamos casi 40 minutos Recordad que puedes suscribirte Activar la campanita Suscríbete Por favor Que no cuesta nada Si estás viendo este vídeo Y no estás suscrito Dale al botoncito Loco Que te va Te va a acosar este canal Te va a hacer disfrutar Seguro Coño Cuatro vídeos indies al día Gracias por ver el vídeo Un abrazo Chao Gracias por ver el vídeo